Ya no te arrepentan tu silencio, solo los pájaros que vielen, ya no están mis hermanos, son las huellas que dejan, duele contar tu historia. Que nuestro niño jamás ignore, que en este suelo hubo dolores, cielo azul y la matanza, somos las voces para, para contar su historia. No te arrepentan tu silencio, no te arrepentan tu silencio, solo los pájaros que vienes, ya no están mis hermanos. No te arrepentan tu silencio, no te arrepentan tu silencio, no te arrepentan tu silencio. No te arrepentan tu silencio, no te arrepentan tu silencio. Muchísimas gracias.